Almería Mediodía, con María Jesús Recio. Ya nos estamos ambientando para acompañarles con música... ...en la recta final del programa hasta la una de la tarde. Agus Contreras ha vivido el confinamiento de una forma muy especial... ...él es un joven de 24 años que decidió un día colgar sus estudios de derecho... ...y dedicarse a la música. Algo que, bueno, indica, Agus, que llevas muy dentro... ...y sabes muy bien lo que quieres, ¿no? Se te ve un chico que tienes ganas, fuerza y energía. Bueno, sí, es una decisión, la verdad, que cuesta tomarla... ...porque lo tienes claro, pero el hecho de dar el paso, al final, la música... ...sabemos que hay un mundo donde hay muchísima gente... ...y al final, si lo tienes claro, tienes que ir a por ello. Yo llego un día en que no me veía de otra forma, que no fuera con la música... ...y sí que es verdad que vemos el mundo de la música de una forma distinta... ...incluso yo mismo lo veía como un poco algo que... ...primero tienes que verlo como un hobby... ...y después tienes que buscarlo, primero tener un colchón... ...pero yo, la verdad, es que lo quiero y voy a hacer todo lo posible. Y vas a por todas, ¿no? Vas a por todas. Bueno, no tienes una clara definición de un estilo musical... ...un poco te empapas de todo... ...y sí te gusta mucho componer, ¿no? Eso es tu gran sello, tu gran baza... ...y dedicas prácticamente todos los días a componer... ...eso indica también que quieres trabajarte una carrera... ...como un gran artesano musical, ¿no? Exacto. A ver, yo estoy un poco en contra de los géneros... ...porque igual que no nos sentimos siempre igual, ¿no? A veces estamos contentos, otras veces estamos tristes... Vaya, y más ahora. ...y tenemos taso y más ahora. Pues los géneros yo creo que son igual. Hay momentos y géneros para todos los días... ...y por eso mismo, como yo no me siento igual todos los días... ...pues me gustaría probar componiendo en todos los estilos que yo pueda... ...en los que me sienta cómodo. Bueno, el confinamiento ha sido inspirador para muchísima gente... ...el mundo de la cultura nos ha salvado tantísimo. ¿Cómo lo has vivido tú? Pues un poco sorprendido, porque al principio te lleva un poco... ...pues la decepción que nos llevamos todos... ...de no saber un poco hacia dónde vamos... ...y también en mi campo, pues no saber si va a tener más opciones... ...o cómo va a ir la cosa... ...pero sí que es verdad que alguna vez lo he dicho... ...que me he encontrado que la gente ha tenido tiempo para reflexionar... ...o para fijarse en cosas... ...por ejemplo, en mi mundo que son las letras... ...y que a lo mejor requiere algo más de atención... ...quizá hemos mejorado un poco en eso, ¿no? Hemos perdido muchas cosas, pero hemos ganado otras. Bueno, tus canciones hablan de muchas cosas... ...dedicaste una al Teatro Cervantes... ...en esa campaña de promoción del Teatro Cervantes... ...hemos escuchado tu canción Animales... ...también con una reflexión importante... ...¿cuáles son los temas ahora mismo que un joven de 24 años... ...tiene en mente y quiere que musicalmente se traduzcan, ¿no? ...para en forma de canciones dar mensajes a la sociedad. Al final, bueno, en el confinamiento también hicimos una del confinamiento... ...que son temas, yo realmente siempre había hecho temas de amor, de desamor y tal... ...te pone carilla de, bueno... ...estamos en la edad. Pero sí que es verdad que con cosas como estas pues te tocan... ...y poco a poco me voy dando cuenta como... ...me van interesando otros temas... ...y yo creo que siempre, depende de lo que sienta, compongo. Y así. Bueno, septiembre hemos dicho, es un mes importante para Agus Contreras... ...¿por qué es tan importante este mes para ti? Muy importante, porque al final grabamos... ...como no podíamos hacer muchas cosas... ...también muchos conciertos pues se cancelaron... ...pues decidimos hacer algo distinto, también para la gente... ...y es que en cinco sitios que para mí desde... ...siempre desde pequeños en sí especial aquí en Almería... ...pues los escogimos y grabamos ahí cinco de mis canciones... ...que las vamos a sacar en este mes, en septiembre... ...esperamos que entre mediados y finales de septiembre... ...y bueno, pues con mucha ilusión de que la gente lo escuche. Bueno, ¿podemos desvelar los cinco sitios mágicos? Pues los sitios mágicos son... ...tenemos cuatro... ...hay uno que está bailando pero... ...veremos a ver... ...uno de los sitios es el Cervantes, el Teatro Cervantes... ...otro de los sitios es la Alcazaba... ...otro de los sitios es la Catedral... ...otro de los sitios es el Desierto de Taberna... ...y el cuarto es el que nos falta. Que está por decidir. Está por decidir, ya lo contaremos. Tenéis opciones, ¿no? Tenemos dos o tres opciones, es que Almería tiene muchas cosas. Almería tiene muchas cosas, ¿algún rincón favorito especial que digas hoy? De aquí hay que hacer una canción o hay que hacer algo... ...o tengo que venir aquí a sentir algo, a ver la música que me dice en este sitio. Al margen de los sitios, si te digo la verdad, me ha sorprendido mucho el... ...grabar en el desierto, o sea, aparte de los nuevos que se me ocurren... ...me ha sorprendido mucho porque lo tenemos aquí y no nos damos cuenta de lo bonito que es... ...y luego lo ves en el vídeo y dices, pero si esto... ...esto no lo tengo a ningún lado. Exacto. Y quizás eso es lo que más me ha sorprendido. ¿Y te transmiten también las zonas en las que vas, los sitios en los que estás energía? Yo creo que sí. Cuando estás en Almería es distinto. O sea, al final has vivido muchas cosas ahí y has estado con tus amigos, con tus padres... ...y al final pues eso te da como una energía extra. Bueno, has venido con su guitarra, le han escuchado un poquito un rasgueo inicial... ...para empezar esta conversación. Vamos a ofrecer alguna cosita en directo, ¿no? ¿Qué nos vas a cantar? Pues vamos a cantar una de las canciones que vamos a grabar, que se llama Tutoriales de Amor. Estas cinco, que se presentan ahora a mediados de septiembre. Exacto, y es una de las primeras canciones con las que empecé a conectar con la gente... ...y para mí es muy especial, así que se llama Tutoriales de Amor. Estupendo, Tutoriales de Amor, Agus Contreras. ¿Quién eres, qué es lo que tiene curiosa forma de andar, robando corazones por el mundo? Y yo, que piso casi sin mirar, tú haciéndome temblar el suelo y si me como el mundo es porque puedo. Ella tiene por costumbre olvidarse el calendario, hacer suyo lo que toco y adornarme el escenario. Y qué bonito me huele, qué bien me sienta tenerte, contigo no me hacen falta Tutoriales de Amor. ¡Ole, qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, también ha habido una experiencia chula este verano con los cafetijanos. No podemos dejar de hablar de ello. Esa sí que es verdad que no me la esperaba. Ha sido un poco todo... Un regalo, ¿no? Con el confinamiento. Bueno, puede ser una, no sé, una vibración de que lo tuyo va a ir viento en pop a toda vela. La verdad es que sí, yo un poco subes vídeos a Instagram y la verdad es que los últimos dos meses, pues sí, o tres meses, cuatro meses, pues han sido meses muy tristes en algún aspecto, pero sí que es verdad que, no sé, estoy viviendo cosas. Bueno, también la vida a veces da regalos, ¿no? Da regalitos. ¿Cómo surgió esa cosilla? ¿Cómo se pusieron en contacto contigo al verte en algún vídeo? Sí, al final se ofreció la posibilidad de que fuéramos taloneros y nosotros pues ni lo pensamos, imagínate. Claro, esas ocasiones no se deben dejar, ¿no? Increíble. ¿Y qué supuso para ti? Pues lo primero es surreal, no te lo esperas y te ves de repente ahí en un escenario con ellos que se portaron súper bien. Pues la verdad, la experiencia que tienen pues se agradece y nada, pues con ganas de disfrutar. La verdad, la gente te pregunta, ¿estás nervioso? ¿Estás con...? Eso hay que disfrutarlo. No sabes, yo a las cosas que me están pasando estoy muy agradecido, tanto a la gente que me ayuda que llega ahí, como por las cosas que me están pasando y me centro en disfrutarlo. Bueno, ¿y a medio o corto plazo proyectos? ¿Qué vas a hacer con la situación que tenemos? Sí que es verdad que nos estamos enfocando mucho en las redes sociales porque no sabemos cómo puede ir la cosa. Todo plataforma, todo digital, ¿no? No queda otra. Es lo que vamos a hacer. Cada semana tendremos una sorpresa con esos cinco sitios de Almería. Después sacaremos un single, que también es muy especial, ya algo más enfocado a un estudio. Y después alguna sorpresa que ahí no puedo contar. De momento hay que esperar, ¿no? Bueno, pues tenemos que seguir hablando con Agus Contreras, desde luego, porque tiene en la mente muchos proyectos, tiene muchas ideas y sobre todo tiene muchas canciones y buena música. Bueno, un detallito más para despedirnos, que se acerca la una. Nos quedan tres minutos. Perfecto. Pues mira, voy a cantar un trocito, que es un trocito solo, pero es de una canción que es la última que he compuesto. Y la verdad, seguramente cuando estás más reciente se nota más cuando la has compuesto. Y por eso quizás hace esa, que es una canción que se llama Peces en el mar. Que habla un poco de cómo ha cambiado el amor, que antes te decían que era para siempre y que elegía una persona y ya era para todos los días. Y yo creo que un poco, a lo mejor en mi generación ha cambiado que cada día elija estar con esa persona. Y bueno, se la dice a una persona que no se fiaba mucho de mí. Pero bueno, pues a esa muchacha al final yo creo que... Hay muchos peces en el mar, ¿eh? Tenemos también esa conclusión. Y al final yo creo que lo mejor es que escoja a una persona que sea la prioridad de entre todas tus opciones. Esta canción se llama Peces en el mar. No necesito engañarte pa' que te quiera quedar. No vine pa' completarte ni pa' ser tu otra mitad. No traigo excusas pa' darte ni pretendo aparentar. Quiero que matemos la curiosidad. Quiero enredarnos por el suelo, ganarle la guerra al ego, que te arranques a bailar. Quiero romper las reglas del juego, que nos quedemos sabiendo que hay más peces en el mar. Ay, qué bonito. La verdad es que nos quedamos con ganas de más, ¿eh? Así que vamos a estar muy pendientes. Seguro que todos los que nos escuchan están disfrutando tanto como nosotros. De Agus Contreras, este joven cantante y compositor almeriense, que quiere labrarse un futuro en la música, después de plantearse que deja lo que estaba estudiando, porque la música es su vida. Seguro que se consigue, Agus. Estaremos muy pendientes. Este mes de septiembre es importantísimo para ti. Esos cinco estrenos musicales con esos cinco vídeos especiales en cinco lugares emblemáticos de Almería. Pues un lujo. Muchas gracias por venir y darnos este regalo, que disfrutar de la música en directo con la pandemia no es fácil. Y la verdad que a través de la radio podemos conseguirlo. Ustedes nos escuchan a través de nuestra emisora, pero también les llega ese calor que transmite la voz y la guitarra de Agus Contreras. Pues Agus, un placer inmenso. Hablamos durante el confinamiento sin conocernos, pero ha sido un gusto que hayas venido aquí al estudio y hayamos podido compartir estos minutos. La verdad que para mí igual y muchas gracias a vosotros por... Enhorabuena, sobre todo por tomar la decisión de hacer lo que quieras. Que seguro que eso suele salir siempre bien. Y bueno, dejar otras cosas que en principio podían ser más seguras, pero has apostado por lo que es tu vocación. Así que has empezado con muy buen pie. Seguro que sigue así. Pues gracias, un placer. Muchas gracias a vosotros. Mucha suerte.